Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a hacer este efecto. Lo primero que tenemos que hacer es grabar con un trípode y en vertical, porque al final es para TikTok, así que necesitamos que sea en vertical, y hacemos el gesto de que cambiamos las nubes. En este caso yo extiendo los brazos hacia un lado, pero podéis hacer como un chasquido, una palmada, lo que sea. Abrimos After Effects. Bueno, antes importamos el vídeo a nuestro ordenador, abrimos After Effects y vamos a pasar el vídeo a nuestro programa de edición. Vale, también os voy a dejar en un link varios cielos para que escojáis el que más os guste. Arrastramos también el cielo, lo pasamos, yo tengo organizado todo por carpetas, materiales, efectos de sonido, vale, y también arrastramos el vídeo que hemos grabado. Creamos una nueva composición a partir de ese vídeo y nos vamos a la parte en la que queremos que cambie todo, vale, más o menos por aquí. Y ahí dividimos capa. Nos vamos a Efecto, a Clave y vamos a jugar con el apartado de Extraer. Vale, entonces vamos al canal, tiene que ser el azul y seguís estos pasos, vale. Vale, esto ya depende también mucho del vídeo en particular. Os aconsejo que grabéis con el cielo bastante blanco, vale, porque os va a ser mucho más fácil. Y luego os explico por qué, porque en mi camiseta, por ejemplo, se va a eliminar un poco de camiseta y lo tenemos que arreglar manualmente. Vale, si el cielo está completamente blanco, no vamos a tener ese problema. Vale, a la capa de abajo le vamos a eliminar el Extraer, vale, porque vamos a crear una máscara para que no pierda nada de información. Vale, y ahora ponemos justo debajo de esta segunda parte el efecto del cielo, vale. Yo cambié el color para que nos aclaremos un poquito más, porque al final son todas las capas del mismo color y os aconsejo que tengáis colores distintos para que os sea mucho más fácil trabajar. Escalamos el cielo, más o menos lo ajustamos. Esto también depende también del plano, vale. Lo vais ajustando según veáis vosotros. Vale. A la capa de la máscara le vamos a aplicar tono saturación y lo vamos a bajar, tanto la saturación como la luminosidad, vale, porque al final es de noche, tenemos que simular un poco que nosotros también estamos de noche. Y también le aplicamos un filtro de fotos azul, porque en este caso el cielo es azul. Si el cielo fuese verde, pues aplicaríamos un tono verde, vale. Tenemos que igualar. Y ahora lo que acabamos de hacer es copiar el tono saturación y el filtro de fotografía a la capa de arriba, porque así se iguala todo, vale. Más o menos ahora es bastante parecido, pero aún así necesitaría un poquito más de oscuridad, vale, porque se ve bastante claro para mi gusto. Eso también depende de vuestros gustos y lo que queráis. Lo que hemos hecho ahora es precomponer las tres capas, vale, porque así ahora jugamos con la opacidad, fijaros. Justo cuando estiramos los brazos, aparecería por completo el cielo de noche. Yo, como os dije, jugué con estirar los brazos, pero vosotros podéis hacer una palmada y que el cielo de repente se convierta en noche o lo que sea. Eso ya es creatividad de cada uno. Me parece que aún queda un poco claro, entonces vamos a darle un poco más de oscuridad, vale. Hay que igualar las dos capas de arriba, justo las dos capas de la imagen que hemos grabado. Ahí, ahí, ahí ya me gusta más. Ahora simplemente lo que tenemos que meterle es efectos de sonido y música. En este caso yo os voy a dejar también música y efectos de sonido en la carpeta que os dejo en el link de la descripción de este vídeo, aquí en YouTube, vale. Pero ya os digo que podéis meter la música que queráis, siempre y cuando TikTok os deje, claro, porque hay determinadas canciones que no se pueden poner. Y lo que sí os aconsejo es que sea una canción que tenga una parte con bastante potencia, vale. Para que justo cuando estiráis los brazos venga el efecto de subidón y la música acompañe a la imagen y así el efecto sea súper potente y te emociones. Porque al final se trata de eso, de wow, cuando de repente es de noche pues que te emociones. Y eso se consigue gracias a meter la parte potente de la música ahí en ese momento y también un efecto de sonido, un boom, porque eso va a engrandecer mucho, mucho el vídeo. Y eso, metemos el efecto de sonido que también os lo dejo en el link. Lo metemos justo ahí, vemos la onda, vale, para, la forma de onda para saber exactamente dónde encajarlo. Lo vais probando, vale. Vale, veis que aquí la camiseta pierde información. Lo que vamos a hacer es duplicar la capa de abajo y quitar la máscara que teníamos, vale. La vamos a eliminar porque vamos a crear otra. Vamos a crear otra máscara sobre, más o menos, sobre los bordes de mis hombros, vale. Porque perdía información. Esto se arregla con lo que os dije antes, con que el cielo, cuando grabéis, esté bastante blanco, vale. Bueno, habría que ir paso a paso, vale. Y a lo mejor creando keyframes, puntos clave para que, bueno, pues, como yo me muevo, pues, que la máscara se mueva conmigo. Pero ya os digo que si lo hacéis bien desde la grabación, pues, no vais a tener este problema, vale. Pues esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.